Música Pues resulta que están todos en la selva, el rey león, la serpiente, la rana, el ciervo, bueno, están todos allí, ¿no? Y están súper aburridos, están todos ahí en plan, hostia tú, ¿qué vamos a hacer hoy otro día aquí en la sabana? ¡Ah, qué tristeza, tío, qué pena! Y salta el rey león y dice, oye, ¿y por qué no contamos chistes? Dice, así, para divertirnos, dice, vamos a contar chistes, dice, y si no nos reímos ninguno, nos cargamos al que lo ha contado así, sin más, por entretenernos. Y todos, hostia, qué buena idea, qué bien, así, qué divertido, ¿no? Bueno, vale, vale. Pues bueno, llega la jirafa, cuenta un chiste y toda la selva, ja, 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 y miran a la rana y la rana está seria, que no le ha hecho ni puta gracia. Y salta el león y le dice a la jirafa, dice, bueno, ya sabes las normas, lo siento mucho, la rana no se ha reído, pues te tenemos que matar. Y todos los bichos se le echan encima, y bueno, se cargan a la jirafa, la destrozan, ¿no? Llega el mono, cuenta un pedazo de chiste que no veas, y nada, y toda la sabana allí, ja, 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 y la rana seria, tío. Hostia puta, mira que el del mono era bueno, ¿eh? Lo siento mucho, son las normas. Y se cargan al mono, ¿no? Y llega la serpiente, y cuenta un chiste pero malo de cojones, y toda la sabana se queda seria, y la rana empieza, ya, 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 ya. Y le dice el rey león, dice, pero tío, ¿de qué coño te ríes si el chiste es malo de pelota? Dice, no, que acabo de caer desde la jirafa, tío. Ja, 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 ja. Gracias por ver el video